Ducha, un poquito de make-up o así no más, para el día a día y salir a la calle un poco decente, listo. Protector solar, por supuesto, listo. Un vestidito liviano, vamos a ver qué nos ponemos. Vamos a ir caminando también hasta la costa, hasta el club náutico. Y bueno, pero primero tenemos que vestirnos, porque si no nos vestimos así desnuditas, no vamos a ningún lado. He tenido que hacer unos recados aquí en Gran Vía, así que vamos a caminar desde aquí, desde Gran Vía hasta la costa. Aquí, como les expliqué un día, que ya les conté, que las calles en Vigo son tan empinadas que tienen que hacer escaleras mecánicas. Y elevadores en algunos sitios. Entonces, ahí ya están rompiendo, hasta ahora, las escaleras mecánicas vienen hasta aquí, que es la avenida Venezuela, la principal, en la que corta Gran Vía, donde vivía yo. Y ahora ya están haciendo todos los arreglos para subir hasta arriba de todo, hasta la Plaza España. Y luego están haciendo un elevador para ir hasta el Centro Comercial Vialia, también. Bueno, aquí tenemos el corte inglés. Y vamos a bajar, por suerte, esto es todo bajada, porque las escaleras mecánicas están para subir. Así que ahora nosotros vamos en bajada. Bueno, yo les voy a mostrar qué bonito que es todo. Además, que las escaleras mecánicas van por color. ¿Y por qué somos? Somos 16. Aquí tenemos mesas para colgar, para colgar, no, para cargar. Para cargar los móviles o venir a trabajar con la tablet o con el ordenador. Miren qué bonito que es. Es muy lindo. Bueno, vamos a bajar todo Gran Vía, por aquí, hasta llegar a Ursaes. Realmente Vigo es una ciudad preciosa, preciosa. No creí que iba a ser más calor, no. Hay como una brisa fresquita que realmente cabe muy bien. Después de todos los calores que tuvimos, la escultura de los pescadores. Bueno, y aquí se cruza. Si nosotros seguimos para allí, donde está Yongueras, la peluquería, vamos a Vialia, a la estación de tren y al centro comercial. Que fuimos una vez, ya fuimos para allí. Bueno, ahora este es el cruce entre Gran Vía y Ursaes, que es la otra avenida importante. Vamos a bajar por Ursaes. Bueno, no tengo el nombre en la punta de la lengua, pero no me sale. Bueno, aquí estamos echando un vistacillo a las cosas que tienen en Estradivarios. Yo abro un sombrero y me voy de cabeza, no sé qué me pasa con los dos perros. Pero bueno. Tengo una manía con los sombreros. Esto, bueno, rebaja, ya no hay, ya queda lo último. Quedan los últimos artículos a 3,99. A ustedes también les encanta oír las empanadas, las empanadas, no, las campanadas de la iglesia. Me traicionó el subconsciente. Ay, me encanta escuchar las campanadas de la iglesia. No sé, porque me transmiten, no sé, una paz, un refugio. Me transmiten así una cosa muy acogedora, muy bonita. Y allá venimos caminando de príncipe. Qué bellos edificios. Bueno, ahora nos estamos adentrando. Hasta ahora, príncipe era más que nada ropa, negocios, de todo, papelería. Ahora empezamos en el momento comida. Uy, qué bello eso que están tocando. A ver, lo voy a apresurar. 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 ¡Gracias! 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 Hay que tener mucho cuidado para bajar porque esto es muy empinado y yo estoy en tacones. Entonces, no me quiero matar. Allí tenemos la piscina y el club náutico. Las calles son empedradas. Y desde que venimos caminando al final de Calle Príncipe, todo eso es restaurantes. Aquí te embarcas si quieres sacar el billete para Islas IES. Allí está el Centro Comercial Alalle. Muy importante donde está el casino. Un casino enorme tiene Vigo. Y para este lado está lleno de bares, frente al mar, para desayunar frente al mar. Bueno, muy bonito, muy bonito todo. Pero ahora vamos a ir hacia la Plaza de Compostela. Estoy inventando. Ahí están todos los barcos. Qué bonito. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que el otro día les hice un vídeo ahí en el club náutico? Cerca de los barcos. Qué cosa que me encanta. Bueno, estamos caminando, bordeando el mar. Como ven, esta es la calle de Montero Ríos. También todo esto es restaurantes, bares. Aquí se come, todo el mundo come afuera. Además hace tanto calor estos días que es imposible estar adentro. Si te vienes aquí, todo el mundo se pelea por quién toma la maquita. Vigo esparcimiento. Vigo esparcimiento. Cuando nos reunimos. Voy a partir del barco con parte del barco. Ahora vamos a partir del barco con parte de en Perú adarje, deboque con Streetc�. Y para Efendimiz pre Fruitcone. En Barcelona,我们 voy a visitar pequeño en todo el mundo. Fleones si le genomarían su Pobwrite Democrat媽. O sea, ¿Claro? Ocai! Yo hoy estoy en exigenito. Y ahora voy a preparar para aguilar también Estamos en la plaza de Compostela ya, venimos del Náutico, esta plaza es preciosa, les cuento, alrededor de la plaza están todos los bares boliches de la noche, digamos discos, ahí está el Point, yo no soy una especialista en boliches bailables justamente, pero es una plaza muy bonita, ¿dónde fue que vine el otro día a bailar con mis compañeros de trabajo? Por ahí adelante me parece, en uno de esos, bueno aquí hay mucho restaurante, mucho bar, vamos a coger aquella calle, está muy hermoso Todo tan cuidado y tan arregladito 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 Fue una risa la salida, porque fuimos a comer a la noche, después fuimos a bailar, y claro, yo no estoy acostumbrada a tomar alcohol. Yo bebo una caña, una clarita, y ya está. Y ya si bebo dos cañas, ya estoy medio mareada. Entonces no estoy muy acostumbrada. La cuestión es que cuando entramos al bar, la segunda consumición era gratuita. Entonces tomé la primera, que era un... me tomé un cubata de ron, y claro, yo ya con un cubata estaba del otro lado, estaba dada vuelta. Y cuando... ya no podía ni hablar, me puse a bailar, bueno, pipí. Y mis compañeros me dicen, no te vayas, yo ya me quería ir a dormir. Me dicen, no te vayas, que ahora viene la consumición gratuita. Le digo, no llego a la consumición gratuita. Así que bueno, ninguna consumición gratuita. Me fui a dormir, eran como las 4 de la mañana, no es que me fui a dormir a las 11 de la noche. Bueno, les cuento que esto es una feria, que el otro día pasamos, se las mostré muy deprisa, que es como una feria de libros. Son distintas librerías, ven, librería Releo, Rosa Sarda. Hay distintas librerías que ponen ofertas y usados. Todos libros. Entonces yo vengo seguido aquí, siempre está. Todos los fines de semana. Ves ahí está todo cómic, arte. Es interesante, muy interesante. Es interesante, muy interesante. ¡Gracias! Vaya, acá en tierra ibérica hay unas cosas ricas, unos jamones, unos aceites, espectaculares, el otro día estuve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a cruzar! ¡Gracias! 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 ¡Qué caminata hicimos hoy, eh! ¡Uy! ¡Cuántos kilómetros caminamos! ¡Muchísimos! Yo a ustedes les voy cortando Ven que ahí seguimos Caminando por la orilla del mar Bordeando el mar Pero ahora por Rosaria de Castro Siguen los bares Que no se terminen más Siempre hay más bares Aquí es mi centro de salud Este es mi centro de salud El centro de salud Rosaria de Castro Que es el que me corresponde Por mi domicilio Centro de Sauchi Ahí Se pronunciará Sauchi Sauchi Me senté y además necesitaba urgente hacer pis Así que me senté aquí A tomar una caña A descansar de tanta caminata Me despido ya de ustedes Espero que les haya gustado Este video Vamos a poner Para que me vea yo Para despedirme Bueno, ahora sí Nos despedimos Hasta el próximo video Espero que vengan a Vigo Todos A visitarme Chao Chau